Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entro en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe